Porque a partir de agosto abre el muelle de Villa Gesell, la entrada tiene un valor de 150 pesos y se abrirán diversos protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, barbijo y también habrá que reservar un turno previo en el caso de que se quiera ir a pescar, llamando al club de pesca de aquí de Villa Gesell. Es una muy buena noticia porque hay mucha gente que lo estaba pidiendo para poder ir a pescar con Medio Mundo, así que en agosto las autoridades ya confirmaron, se firmó el convenio con la municipalidad que volverá a abrir el muelle de Villa Gesell. Algo parecido ocurrió también en el Partido de la Costa, pero con los cinco muelles que tiene el Partido de la Costa, en Santa Teresita, Santa Clara del Mar, en Mar del Tuyú, San Clemente, bueno, en la Lucila del Mar, de Ajo, bueno, los muelles ya están abiertos también, casi un gran porcentaje de los muelles de la región. Falta Pinamar, esa es la pregunta, ¿qué pasa con Pinamar, no? Claro, ¿qué va a pasar? ¿Se va a poder ir a pescar las muelles? Igual te digo, el clima no estaría invitando demasiado, ¿eh? No, 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 el clima no, pero bueno, el invierno es largo y duro aquí y hay muchos que quieren aprovechar ese servicio. En el caso de Pinamar, la situación es bastante compleja, porque las autoridades del Club de Pesca ya nos dijeron que no lo quieren abrir, que si es por ellos durante todo el año el muelle va a permanecer cerrado, pero que si llega una normativa oficial o si alguien de la municipalidad se acerca para pedirle que abran el muelle, las autoridades del Club de Pesca van a decir, bueno, muchachos, arréglense ustedes, porque nosotros no nos vamos a hacer cargo de lo que pueda ocurrir aquí adentro. ¿Pero por qué? Es una situación conflictiva, digamos, que se puede llegar a dar en el caso de que el municipio quiera abrirlo, porque el Club de Pesca no está de acuerdo con esta postura. Bien, ¿no está de acuerdo porque teme por la pandemia que estamos atravesando o por alguna otra cuestión que está sucediendo en el muelle? Tiene que ver con la pandemia, pero dicen que no se pueden garantizar las condiciones de distanciamiento social, que, bueno, que es muy complicada la situación porque llega a haber algún pico de contagios, temen que, digamos, familiares del supuesto o hipotético contagiado vaya a accionar legalmente contra el Club de Pesca y, bueno, como hace una institución de bien público que tiene su personería jurídica y demás, no quiere ser responsable de algún, bueno, algún suceso que se pueda llegar a dar a futuro. Entonces, el Club de Pesca ya dijo que si bien ellos tienen la concesión, al menos nos confesó esto el personal que trabaja en el club, bueno, en el equipo de producción, nos dijeron que no están de acuerdo con abrir, que si es por ellos hay que mantener cerrados y que tampoco están de acuerdo con la modalidad de cobrar la entrada, porque ellos brindan un servicio al asociado y que si se cobre la entrada, mucha gente no lo va a querer pagar o no puede pagarlo, ¿no? También, entonces, sería como una medida antipática. Y si no cobran, están siendo injustos con lo que pagaron la cuota durante todos los meses, que supuestamente tenían acceso a ese privilegio y, bueno, si se masifica, deja de ser tal. Buenísimo, Adri, te agradecemos muchísimo este contacto, quedate cerquita, seguí el noticiero, ¿te acordás la peatonal de Avenida Show? ¿Disfrutaste en algún... Ah, no, no pudiste venir de Villa Gesell para acá. No, me quedé con cana, no llegué a conocerla, la vi por fotos y por videos nada más. No la vas a conocer, después de la pausa te lo cuento. Gracias, Adri, hasta mañana. Hasta mañana, Velo, gracias. Hasta luego, Adrián Michelena, nos vamos a la pausa y cuando volvamos nos preguntarán...